Díselo tú, ¿vale? Vale. Y por favor, no le dejes que venga al entierro. Sí, es lo mejor. Ya bastante mal lo hemos pasado. Siento mucho que no podamos ir al entierro. No te preocupes, adiós. Adiós. ¿Qué pasa? Era tu hermana. Tu padre. Ha muerto. Esa última oscana nos ha revelado la causa de su problema. En el primer escáner apareció una mancha insignificante a la que apenas dimos importancia. Pero en este último, como puede apreciarse, su tamaño ha crecido considerablemente. Se trata de un tumor. ¿Un tumor? Todo ha sido a causa de ese tumor. No encontramos otra razón por la cual usted ría cuando debería de llorar. ¿Y si me lo quitan, me lo verás en normal? Se encuentra en una zona muy delicada del cerebro. Por favor, no me hagas esto. Los médicos no asorcian a pronto mi problema. No puedo seguir viviendo así. María, por favor. No me dejes. Yo te quiero. Déjame salir. ¿Qué quiere decir con eso? Siento decirle que tal y como está creciendo, le quedan unos seis meses de vida. Nunca doesn't hacer nada. Y bien, así también ya. Sonidos no es unhenido de enfermedad. Sonidos no sonidos con la familia de la familia de Armas. Dejame salirme, uno del hombre de la familia de Armas. Conoc Cruz using Twitter con SolarCol. Y cả returning allí más pronto ya that me置 game. Loably tienen que poner todo es κάacker. ¡Suscríbete al canal!